Música Esto surge en el año 2013 como un proyecto de extensión en el cual trabajamos con hiladoras de la localidad de María Grande II, de la zona rural. Hicimos un proyecto de plantas tintorias del monte nativo. En ese trabajo de dos años con ellas, obtuvimos algunos resultados que son los que estamos transmitiendo hoy y tenemos todas las pruebas de colores que se han hecho para mostrarle a la gente. Mi participación es llevar a la práctica todo este trabajo que han hecho las chicas, también dándome parte a sorprenderme, ya que vengo tiniendo con cosas exóticas, con productos exóticos y para mí también es el aprovechar el saber sobre lo que podemos aprovechar como tintoreos de las plantas nativas. Música La idea es fomentar y hacer conocer los usos, otros usos de las plantas nativas, de nuestro bosque nativo, para que en este caso hacer un aprovechamiento de los colorantes que tienen esas plantas y hacer un agregado de valor a lo que es la lana hilada artesanalmente, la lana de oveja. Música 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 Música